La sintomatología con la que el cáncer se puede llegar a manifestar es diversa. En primer lugar podría ser si estamos hablando de la piel una lesión o sea una mancha en la piel la cual va creciendo o ulcerándose y que sus bordes sean aperlados o que tenga cambios en su coloración o en sus características que paulatinamente crezca rápidamente o que esta sangre en cuanto a otra sintomatología. Por ejemplo es una úlcera a nivel de la cavidad oral la cual no sane en 15 días que empiece a haber tos o alteraciones en la ronquera llamémosle así o que persista más de 15 días podría ser un dato de alarma a nivel de lo que serían las cuerdas bocales, la laringe o la cavidad oral. Algún paciente que empiece a tener sintomatología de que no pueda pasar los alimentos que tenga dificultad para pasar primero sólidos y después vaya paulatinamente disminuyendo su capacidad para alimentarse en forma adecuada y que poco a poco vaya perdiendo esta capacidad de sólidos a líquidos podría necesitar estudios. Alguien que tenga una gastritis, una irritación del estómago que se manifiesta generalmente por agruras o por sensación de una quemadura a nivel del estómago o sangrado que vomite sangre o que empiece a evacuaciones negras o que le cueste cada vez más trabajo evacuar. O sea, que su materia fecal se haga como asintada o que empiece a tener alteraciones en los hábitos intestinales en materia fecal o mucha distensión abdominal, mucho dolor para evacuar podría ser alguna manifestación o sangrado a través del recto. A nivel de lo que podría ser los órganos genitales femenino, podría ser manifestarse por sangrado, manchado o dolor después de tener relaciones sexuales, podría ser una manifestación. Así como también a nivel de lo que sería el tejido mamario, que se empiece a sentir desde una manchita a nivel de la piel o secreción a través del pezón o una bola que aparezca en su seno la cual vaya creciendo. Y generalmente cuando no haya dolor, esto puede ser uno de los primeros síntomas de tener algún problema. Pero como les comento, la aparición de algún bulto, alguna bola en alguna parte del cuerpo que crezca paulatinamente y en general que no sea dolorosa, puede ser uno de los síntomas en los que pueda aparecer el cáncer. Gracias por ver el video.